Estamos con Rafaela Camet, una jugadora referente de Sporting Cristal. Rafi, ¿qué tal? ¿Cómo esperas este nuevo inicio de una temporada de volei como referente de Sporting Cristal en esta temporada 2017-2018? Bueno, siempre esperando por lo mejor, trabajando duro y queriendo quedar entre los cuatro. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo los has recibido ahora con el trabajo del nuevo profesor Escudero, Armando de Cristal? Bien, estamos tranquilas, contentas. Yo he jugado antes con Martín, ha sido un entrenador, con Nati y con otros entrenadores. Y nada, estamos trabajando bien duro, tenemos un equipo muy joven, pero bueno. ¿Y cómo ve la adaptación de tus compañeras? Por ejemplo, los refuerzos, ¿no? Patricia Granda y Milagros Moyes. Son chicas con mucha experiencia, que han jugado muchos ligas, muchas ligas también han jugado mucho tiempo fuera. Son muy buenas jugadoras, espero que puedan darle esa experiencia a este equipo que es bien joven, la verdad. Porque tenemos contado con muchas jugadoras de categoría menores, infantiles, pocas juveniles, más que todo menores, como te digo. Entonces, va a ser importante su rol dentro del campo y en los entrenamientos. También tienes de todas maneras superar lo hecho por Cristal el año pasado, ¿no? Para esta temporada. De todas maneras, a eso siempre hay que apuntarlo, al final del juego primero y al ganar la medalla, sino para que subra abajo. ¿Algún pedido para los hinchas del volei y de Cristal? Nada, que como se tramo, tocarle a nuestro mejor esfuerzo y que esperemos que puedan ir a nuestros partidos a ayudarnos y estar con nosotros y que disfruten mucho de esta línea nacional.